Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, Warrior defiende a Naomi y deja a todos callados. Desde que inició el Survivor México tercera temporada, algunas mujeres de los jaguares se han quejado de la fuerza de Naomi. La semana pasada en el Consejo Tribal, el Survivor México vivió una de los mejores argumentos y discursos que el Warrior hizo a favor de la China. Carlos Guerrero defendió a Naomi y dejó a todos los participantes callados por esta razón. Mejía es una mujer transgénero que llegó a la competencia y además es la primera vez que el programa cuenta con una participante de este calibre. Ante esta situación los ataques contra su persona se han ido dando no solo en las playas de República Dominicana, también en las redes sociales donde los usuarios son mucho más crueles. Gabo Cuevas volvió a poner la polémica en el programa cuando reveló que Sabí y Catalina hacían comentarios fuera de lugar contra la China, quien de acuerdo con el periodista de espectáculos aseguró que sus dos excompañeras se quejaban de la fuerza que aún poseía la modelo trans. ¿Cómo fue que el Warrior defendió a Naomi Mejía? Cuando se terminaron los dimes y diretes entre los jaguares y los otros, la China tomó la palabra y aseguró que ella solo iba a competir y que les pedía a sus rivales que se concentraran precisamente en eso y que se olvidaran si era hombre, ya que lo que ven es una mujer 100% real. Este debate hizo que Carlos Guerrero tomara la palabra y aseguró que él se sentía orgulloso de que Naomi estuviera en el Cervaíver México, que una persona como ella compitiera y que además diera la cara ante cualquier situación de esto. También aseguró que no sería la primera vez que se enfrenta a este tipo de comentarios, ya que el mundo afuera es muy cruel. El Warrior también comentó que allá afuera personas como la China pelean a diario con comentarios peores y que ella representa algo muy bonito, puesto que para el periodista de deportes no existe mujer más fuerte que Naomi, y puso de ejemplo que siempre en la vida habrá alguien más fuerte, como Yus y Gabo quienes tienen una diferencia de físico abismal y no por eso se quejan cuando existe un combate cuerpo a cuerpo.